¿Los asesinatos estarán contabilizados como feminicidios? Habría que ver, ¿no? Feminicidios en Venezuela. Varones y mujeres que son asesinados por cuestiones políticas, pero lo podríamos caratular de feminicidios, porque es el único lente óptico que tienen las feministas, ¿no? Y así de paso anulamos el debate político, que es la idea del feminismo, anular las ideas políticas y ejercer un poder concentrado solamente regulado y normativizado por ellas. Bueno, podría ser, podría ser, ¿por qué no? Eso seguro va a traer mucha igualdad también.